En este edificio se ubica el Fondo para la Vivienda, FOPAVI. Adentro opera una dependencia del Ministerio de Comunicaciones cuya finalidad es ayudar a familias en pobreza que no son sujetas a crédito a acceder a una vivienda digna. Una oficinita que funcionó en los últimos años adentro de este edificio se dedicó a estafar a las comunidades que buscaban el apoyo del Estado. La llamaremos la Oficina Fantasma. Y fue una estafa porque la persona que laboraba en esa oficina no figuraba como trabajador de FOPAVI. Pero vamos a donde se originó la denuncia. En la carretera que conduce a Masagua, en Escuintla, se encuentra un proyecto habitacional conocido como Valle de las Carmelitas, cuyo espacio es para brindarle un terreno a unas 400 familias. En 2014, con mucha ilusión, las familias compraron medio terreno bajo la promesa que el Estado subsidiaría el costo de la otra mitad y que, según el reglamento de FOPAVI, puede ser de un aporte máximo de 35.000 quetzales por beneficiario. Nueve años después de haber ingresado la solicitud al FOPAVI y cansados de esperar una respuesta, entre marzo y mayo de 2023, los comunitarios de las Carmelitas acudieron a la sede de FOPAVI en la zona 9 de la capital para obtener una solución y se toparon a un facilitador que se hizo pasar como trabajador de la entidad y prometió ayudarles para obtener el subsidio. Nos atendió un personaje ahí que se hacía llamar Gustavo, Gustavo Vélez, pero al final de cuenta pues resulta que no era, es el verdadero nombre, es el verdadero nombre aparentemente pues es Javier Vázquez. Él nos entra. Nunca nos atendieron así, fuera de las oficinas no. Siempre nosotros llegábamos a la oficina, a la ventanilla única y de ahí nos mandaban para la oficina donde se mantenía el señor este Gustavo o Javier, como se llama. En el último mes, cuatro días, se ha atendido fácil a unas 15 comunidades que todos me resulten y me presentan documentos que fueron entregados y manipulados por él, pero resulta que todos los documentos en su mayoría tienen alteración en varias partes de los documentos. La información que nosotros tenemos en la base de datos no coincide con lo que esta persona le entregaba a estos beneficiarios que lo buscaban a él y era el que los atendía. Él es Javier Alejandro Vázquez López, quien hasta ahora sabemos por los testimonios de los habitantes de Las Carmelitas, era quien ocupaba la oficinita fantasma de Fopavi. Noticiero Guatevisión tuvo acceso a uno de los videos de las cámaras de seguridad del lugar, con fecha del 26 de enero de este año. Este video muestra a Javier caminando por las diferentes áreas, desde el departamento jurídico hasta los pasillos cercanos a la oficina del exdirector de Fopavi, Vinicio Pasos. Javier lleva papeles, pide a los trabajadores estatales que le firmen documentos y luego regresa a la oficinita de la que nadie sabe nada en Fopavi. ¿Ilusionados porque finalmente hubo alguien que les prometió una respuesta? El 9 de mayo de 2023, los miembros del COCODE de Las Carmelitas entregaron 51.025 quetzales en efectivo a Javier Vázquez. Él les había indicado que tenían que pagar nuevamente un estudio socioeconómico por cada familia, cuyo valor era de 325 quetzales. Y así lo hicieron. Como comprobante, Javier les devuelve una hoja que detalla la entrega del dinero en efectivo que fue recibido en el Fopavi a las 12.14 del mediodía. Casualmente, al ingresar las nuevas autoridades, el actual director de informática de Fopavi, Juan Antonio Velázquez, indicó que no había archivo de los videos de seguridad del año pasado. Al verificar el portal de Guatecompras, se constató que Javier Alejandro Vázquez López fue trabajador de Fopavi de 2012 a 2016 bajo el renglón 029 por servicios técnicos en el área financiera y de análisis. Pero después de ese año, dejó de ser un trabajador del estado, aunque los videos muestran que Javier solo abandonó su contrato, pero nunca las oficinas. Le digo no, nosotros no pudimos haber perdido ese dinero. Tal vez para mucha gente será poquito, pero para los que nos cuesta ganarnos el dinero, sí nos afectó bastante. Internamente yo no sé cómo lo van a arreglar, pero el problema se dio dentro de Fopavi y es Fopavi el que tiene que solucionarlo. Nosotros no aceptamos en ningún momento que hayamos perdido ni el dinero, ni el tiempo, ni mucho menos nuestra vivienda. Ya ahorita que los compañeros del COCODE subimos y nos dicen de que el proyecto La Papelería no existe en Fopavi, ahí prácticamente créame de que es algo que lo impacta a uno con la población. ¿Cómo puede ser posible que en una institución de gobierno no tengan prácticamente la papelería, verdad? El 26 de enero de este año, una cámara de seguridad capta el momento cuando un hombre ingresa a la sede central de Fopavi con un sobre manila que se ve abultado e inmediatamente se dirige a la oficina que era utilizada por Javier. 17 minutos después, el mismo hombre sale de esa oficina, pero el sobre está mucho más ligero. Pareciera que le hace falta algo. Junto a él está Javier Vázquez con la mano en la bolsa del pantalón y se dirige inmediatamente a la oficina del director de ese entonces. Dos horas después, nuevamente regresa a la oficina fantasma, protagonista de las estafas. ¿Cuál era la razón de que él tenía una oficina que realmente es una oficina de una unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones y que realmente por qué es que él atendía a personas ahí? Esa interrogante es lo que estamos nosotros, bueno, ya hemos averiguado mucho con relación, pero serían las autoridades anteriores del por qué es que él usaba esa oficina. Actualmente esa oficina está usada por la Comisión de la Contraloría General de Cuentas. Noticiero Guatevisión buscó la postura de Javier Vázquez en el domicilio ubicado en la colonia Castillo Lara de la Zona 7. No se atendió su madre, Blanca López, quien confirmó que Javier trabajó en el Fopavi, pero ya no vivía allí y no tenía número telefónico. Buenas tardes, señora Blanca Lidia. Mucho gusto. Soy Leslie Sánchez, periodista de Guatevisión y Prensa Libre. Estoy buscando a su hijo Javier. ¿Él vive aquí y no? Sí, pero ¿para qué? Fíjese que quiero hablar con él porque él trabajaba en Fopavi, ¿verdad? Pues necesito hablar con él por algunas situaciones que han denunciado en contra de él y yo quería hablar con él. Minutos después de que el equipo de periodistas se retiró de la colonia, se recibió una llamada de Javier, quien dijo daría su postura después de recibir asesoramiento jurídico. Javier no quiso responder a las interrogantes sobre sus funciones en Fopavi ni de las denuncias de estafa que habían en su contra y no volvió a tener comunicación para su defensa. Las más de 400 familias han esperado que el subsidio esté aprobado por casi 10 años, pero ante la falta de respuesta del Estado, decidieron instalarse así, sin escrituras. Porque todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de que esto se resuelva. Aquí hay mucha gente que se vino con ilusión hace 10 años, cuando todavía no estaba bien terminado el proyecto, hay gente que ya murió y sus hijos se quedaron viviendo acá. Ah, prácticamente se siente uno decepcionado, porque no solo es la noticia lo que se ha invertido, ¿verdad? El Fopavi nunca pagó el subsidio y la oficina fantasma es la culpable.